Luna Gardena de Plata Me viste cantando, me beso y llorando, mi desilusión Calles bañadas de luna, que fueron la luna de mi juventud Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada, de Michelle Azul Vengo a cantarle a mi amada, mi luna plateada, de Michelle Azul Luna de Michelle Azul Que supiste alumbrar, en mis noches de pena, por una morena de dulce mirar Luna de Michelle Azul, me diste inspiración La canción que hoy te canto, regada con llanto, de mi corazón En mi vida no habrá, más cariño que tú mi amor Porque no eres ingrata, de luna de plata Luna de Michelle Azul Luna que me alumbró En mis noches de amor Por consuelas mi pena, por una morena que me abandonó Por consuelas mi pena, por una morena que me abandonó Cuidado mami, es el mío ¡Arriba! 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 Luna de Michelle Azul Luna de Michelle Azul Que supiste alumbrar, en mis noches de pena, por una morena de dulce mirar Dice mirar, un lugar de llena azul, menús de inspiración, la canción que hoy te canto, regala con llanto en mi corazón. En mi vida no habrá, más cariño que tu piel, porque no eres ingrata, ni luna de plata, luna de miel, luna que me arrumbró en mis noches de amor. Hoy consuelas mi pena por una morena que me abandonó, hoy consuelas mi pena por una morena que me abandonó. Música 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 Música